Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Hoy les traigo un tip muy bueno de cómo hacer ácido hialurónico con colágeno casero, fácil, económico. No se muevan de ahí y les voy a decir cómo prepararlo. Miren amigos, lo que vamos a necesitar es un huevo. De preferencia dicen que se tiene que usar huevo orgánico. Les voy a comentar algo antes de hacer todo este preparado. Mi mamá tiene un cutis hermosísimo. Ya tiene 86 añitos mi mami. Toda la vida se ha cuidado mucho su piel. Es demasiado blanca, muy delicada de la piel. Y entonces siempre se ponía mascarillas de aguacate con miel, aguacate con avena. Híjole, miel con no sé qué cosas. En fin, muchísimas cosas para cuidarse su piel. En lugar de usar cremas carísimas, amigos, ella usaba cosas naturales. Y de repente la llegaba a ver con un huevo y quitándole una membranita. Ahorita vamos a ver cómo. Y ella hacía... Ella no sabía qué se llamaba todo esto ácido hialurónico. Ella nada más decía que era buenísimo para quitar las arrugas, para quitar la piel. Y a veces inclusive cascarol lo trituraba y lo mezclaba con yogur porque decía que ayudaba para las articulaciones y no sé qué tanto. Y tenía varias maneras de usarlo. Y eso lo vamos a ver ahorita para ver cuál les conviene a ustedes. Y se los voy a mostrar con mucho gusto. Miren. Lo primero que vamos a hacer, pues es romper el huevo. Y bueno, pues este, el contenido, esto ustedes lo pueden preparar como quieran. No lo vayan a tirar, por favor. Y tampoco hay cascarón, amigos. ¿Sabían que el cascarón sirve para muchísimas cosas? Por ejemplo, triturarlo y ponerlo en nuestras plantas. Eso les da... ¿Vitamina, Sandy? Calcio. Les da muchísimo calcio, entonces, por favor, no desechen eso. Y también sirve para hacer manualidades, amigos. Ya estaremos haciendo unas manualidades muy padres con el cascarón. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No tienen que lavar ni enjuagar el cascarón. Así tal cual, porque si no, ya no les va a servir de nada. Entonces, tienen que quitar la membranita. Esta, amigos, yo le llamo membrana. Ustedes no sé qué nombre le tengan. Pero, bueno, se quita con mucho cuidado. Si se rompen, no importa. No las ocupamos enteras. Bueno, una forma que lo usaba mi mamá era lo siguiente. Lo que mi mamá hacía a veces era colocarse la membranita, así tal cual como la había sacado. De la parte que estaba pegada al cascarón, está seca. Y la parte, obviamente, donde estaba la clara y la yema, está como húmeda. Bueno, esa parte, mi mamá la colocaba directamente en esta parte de aquí, que viene siendo como las ojeras o donde se marca más. Traigo un maquillaje, amigos, porque ahorita ya me voy a trabajar si no les hubiera hecho este video sin nada de maquillaje. Y, bueno, mi mamá se lo colocaba así, donde estaban sus arruguitas. Y, aparte, les sé que servía para aclarar el área de la ojera. Yo no sé por qué nunca se me ocurrió hacer esto. Si tengo el ejemplo de mi mami, y la verdad es que es buenísima esa idea. Y mi mamá lo dejaba así, pues todo el tiempo en lo que estaba haciendo el quehacer, o sea, la limpieza de la casa, o cuando estaba lavando trastes, o estaba preparando la comida, lo que sea. Y mi mamá se lo dejaba hasta que se secaba y después se lo retiraba y así sin enjuagar se lo dejaba. La verdad es que, les repito, mi mamá tiene una piel impresionantemente hermosa. Esta es una forma de aplicarnos el ácido y alurónico de manera rápida y sin complicaciones. Les repito, mi mamá esto lo hacía muy seguido. Tiene un cutis muy bonito, ya sé que redondo mucho, pero, bueno, quiero que les quede muy claro y también que vean el video completo. Luego me hacen trampa y me preguntan, oye, Adri, ¿cómo se hace? Por favor, vean el video. ¿Vale, amigos? Esta fue una manera. Ahora les voy a mostrar otra. Otra opción que mi mami tenía, y ese ya no es cosa de ella, oye, ese tip se lo pasó mi abuelita, que en paz descanse mi abuela materna, y también tenía un cutis muy bonito. Es que antes las mujeres se cuidaban con cosas naturales, amigos. Bueno, lo que necesitamos es una medida de arroz, la que ustedes quieran, una medidita, la colocamos en un contenedor, y la misma cantidad, la misma medida de agua, de preferencia que sea agua hervida o agua embotellada, amigos, porque así no va a estar como contaminada, la vamos a agregar en el arroz. Aquí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí todavía tengo membranita porque nada más ocupé una parte. Bueno, quitamos la membrana, amigos, con cuidado de que no se quede cascarón. Realmente es muy fácil. Tiene que ser con huevo crudo. No es con huevo cocido, tiene que ser así, con huevo crudo. Y vamos a colocar todas las membranas que ustedes quieran. Aquí con el arrocito y el agua. El arroz es crudo, está sin lavar. Y lo vamos a dejar así, toda la noche, amigos, en el refrigerador. Y al siguiente día, mojamos un algodoncito. Aquí en el agüita no se cuela el arroz, así tal cual. Se moja un algodón, se empapa, y se dan toquecitos con la cara totalmente limpia. Obviamente sin maquillaje ni nada, totalmente limpia. Agarran un algodoncito y se empiezan a mojar así a toquecitos. Dejan que se seque, y después ya se pueden colocar su crema o el serum, todo lo que quieran. No se enjuaga, amigos. ¿Cuánto tiempo dura esta preparación? Dura cinco días en el refrigerador. Entonces, es conveniente que vayan poniendo de poquito a poco para que no desperdicien tantas membranitas, a menos que en su familia consuman mucho huevo. Entonces, sí les conviene. Esto ya se va a ir ahorita para mi refrigerador. Otra opción que les doy, amigos, es ir guardando todas las membranitas del huevo. Si las dejan un rato, inmediatamente se empiezan a hacer como duritas, como chicharrón, y las dejan así y van juntando todas las que quieran porque esta receta o este tip les va a durar más tiempo todavía que la anterior. Entonces, una vez que ya tengan todas sus membranitas secas, lo vamos a hacer lo siguiente. Van a pulverizar. Yo aquí lo hice en la licuadora, amigos, pero si ustedes lo hacen en un mocajete o en un mortero y que quede polvito es mucho mejor. Y van a agregar la misma cantidad de alcohol. Muchas personas dicen, ay no, es que el alcohol va a resecar la piel. El alcohol se evapora, amigos, de verdad. Pero si ustedes todavía tienen dudas de eso, después de hacer esta preparación que les voy a decir, pueden llevar esta mezcla a baño María. ¿Cómo es baño María? Ponen un contenedor en agua y uno más grande encima. Y entonces, ahí lo dejan un ratito para que se vaya como evaporando el alcohol y quede más o menos como la mitad de lo que hicieron y listo, amigos. Eso libera más fácil si usan el alcohol. También puede ser mezcal o vodka y eso hace que se libere más fácil el ácido hialurónico y también el colágeno. Si lo hacen a baño María, queda una consistencia gelatinosa y si nada más lo dejan así con el alcohol, con el aguardiente, con el vodka, queda líquido. Ustedes deciden cómo lo quieren, ¿vale? Entonces, aquí ya quedó trituradito, después lo vamos a colar, amigos. Y vamos a agregar la misma cantidad de alcohol, de aguardiente o de vodka que de agua. Como yo tengo muy poquita cantidad, entonces lo que voy a usar es una cucharadita de estas. Es una cucharadita que dice 5 mililitros. Bueno, es lo que voy a ocupar tanto de agua como de alcohol, amigos. El alcohol que sea del grado más bajito, ¿este de qué grado es? Es el alcohol que usamos para curaciones, amigos. Voy a agregar la cucharadita, los 5 mililitros y lo mismo de agua y vamos a mezclar. Me van a decir, bueno, Adri, pero para qué cantidad de cascar de la membranita vamos a ocupar el alcohol y el agua. Tiene que quedar totalmente húmedo, amigos. Vean, que quede como cubierto y ustedes van calculando las cantidades, pero tiene que ser lo mismo de alcohol que de agua. Y lo vamos a dejar así, 15 días, amigos, tapadito en un lugar seco y fresco, así, sin guardarlo en el refrigerador, por favor. Una vez que pasó ese tiempo, lo vamos a pasar por un colador para quitar todos los residuos que quedaron y listo. Ya después que lo colaron y demás, lo tienen que agregar en un frasco, tiene que ser de vidrio forzosamente. Esta preparación no necesita refrigeración y entonces, ya que lo colaron, pues lo van a verter aquí, amigos. Y les repito, lo pueden hacer a baño María después de todo este procedimiento y va a quedar como gelatinoso y si no, entonces, va a quedar líquido. Otra manera también, es que una vez que ya hicieron todo este proceso, pueden agregar la misma cantidad que pusieron de agua y de alcohol, pero ahora de crema, la que acostumbran usar en su rostro y listo. Esto se lo ponen como si fuera una cremita normal o un serum. Créanme que esto es buenísimo, amigos. Es más, si quieren, pueden checar en YouTube, hay millones de videos, de tutoriales de este tipo, pero yo les estoy pasando los tips de mi mamá porque tengo una prueba así palpable de que esto realmente funciona, súper económico, amigos. Tengo varias manchitas, así que también me va a servir para lo mismo. Dicen que la cara queda muy bonita, yo se la vi a mi mamá y es en verdad. Entonces, bueno amigos, pues espero que este tip les sea de utilidad. Si es así, ¿qué les parece si me ayudan a compartirlo? ¿Vale? Y bueno amigos, pues si les ha gustado el videín, ¿qué les parece si me regalan un like? Y si les gusta el contenido de mi canal, pues simplemente suscríbanse, piquenle la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video, a mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí y ser parte de mi familia YouTube. Antes de irme, coméntame, ¿tú ya has usado esto? ¿Ya has preparado tu ácido hialurónico? ¿O qué otros tips tienes usando las membranitas estas? ¿Cómo lo preparas? Porque igual y también las ocupas agregándole otras cositas. Así que bueno, ¿qué te parece si nos compartes tus secretos de belleza? ¿Vale? A mis suscriptores felices ya saben que viven aquí Merito y que los amo con todo mi corazón. Les mando muchos besitos tronados llenos de amor. Síganse cuidando mucho por favor y hasta la próxima. Bye.